Yo creo que requiere una atención urgente, un plan de emergencia, yo no sé si contrato, si compra, si alquiler, si qué, pero tienen que hacer urgente y sí siento que tenemos que trabajar más coordinado con las juntas comunales. Señora alcaldesa, hay cuestionamientos por la inversión de 15 millones para alquiler de camiones cuando algunos de los que hemos escuchado en el reportaje, por ejemplo, consideran que sería suficiente, por lo menos para adquirir camiones propios. Bueno, eso se lo tienen que preguntar al señor Ho, a la autoridad de aseo, a ver cómo es que van a invertir ese dinero. Lo que yo sí sé es que necesitamos una respuesta urgente.